Llevo días dándole vueltas al asunto y no sabía si tratarlo o no. Ha sido noticia en portada. El Papa llegó a Irak en la primera visita de un pontífice al país. El Papa aterrizó en Bagdad en un viaje que desafía la seguridad y la pandemia. Así lo dicen los medios. Algo histórico, sí. El encuentro del Papa Francisco y el líder chiita en Irak, donde el cristianismo está peligrosamente cerca de la extinción. Pero a mí lo que me llamó la atención son estos dos golpes. Hay personas que opinan que incluso ocurrió algo en el aire, algún tipo de problema. Por eso he decidido hacer esta investigación. ¿Ha habido secretismo o tiene una explicación racional? Que hacen dos hendiduras en el casco de un avión de pasajeros. En este caso, en el avión Papal, que está repleto de paparazzis. Si hubiera pasado algo, se hubiera sabido o no. No hay noticias acerca de algún incidente. Nos fijamos que el avión Papal es de la compañía Alitalia. He buscado fotografías del encuentro, al menos el momento del aterrizaje. Ya hay muy pocas que enseñan estos dos golpes. Justamente en este directo se muestra más información. El avión llegó y aterrizó con estos dos golpes. Si nos fijamos en el directo, observamos como se ha colocado una escalera. Así que vamos a pensar en qué puede ser esos dos boquetes. Literalmente, se observa que son grandes. Más o menos como un puño. Por eso no descartamos los balazos, aunque suene a ciencia ficción. Bien, si nos fijamos en la escalera, una explicación que tendría sentido sería que... Alguien colocó una escalera, lo colocó mal y le dio dos golpes. Pero es que el avión ya venía con estas dos hendiduras. Además, fijaros en la anchura de la escalera. No tiene sentido esos dos... Vamos a decirlo, golpes otra vez. Que están bastante juntos. Si os fijáis, prácticamente debajo de dos ventanas. Bien, hay diferentes cambios de plano, no se observa. Algunas fotografías que veréis no tienen mucha calidad. La cual cosa no comprendo un evento de estas características. Tendría que estar fotografiado el avión por todos los lados. Si encontráis con mejor resolución, sería genial. Pero pensemos sobre las posibilidades. El hecho es que ningún avión debería de salir a vuelo con impactos de semejante magnitud. O aunque ya estuvieran hipotéticamente, estamos observando que el fuselaje del avión está tocado. Y eso, señores, es un peligro. He estado hablando con un piloto y la verdad que se ha quedado alucinando, ¿no? La defensa es que no había calidad posible para comprender qué es. Pero el hecho es que esto él ya lo ha visto varias veces. Una de ellas es con impactos de rayos. Los rayos, cuando impactan, a veces pueden incluso dañar el casco, en este caso de un avión. Y cómo no, el impacto de una gaviota o el impacto de un pájaro. Pero claro, está en el lateral, no está en la parte frontal. Observamos que esos dos boquetes están ahí. Y si estuvieran perforando la plancha o en sí el fuselaje, desde luego que no se podría ni volar ni aterrizar y hubiera sido un espectáculo. Cuando la puerta queda abierta, tampoco no llega a tocar justamente las secciones dañadas, que sería prácticamente en el medio de la L y en el lateral de la I. Fijaros como incluso ahora analizaremos la imagen y veremos que el color es un color ya no verdoso, por ejemplo, del vinilo de Alitalia, sino un color grisáceo. Eliminando la capa de pintura, en este caso del vinilo, y llegando a algo más metálico. Primero quiero mostraros cómo en la grabación podemos observar que en la parte izquierda del avión ya llega y aterriza con estas dos hendiduras. Fijaros, en este frame os lo voy a ampliar para ganar calidad y el avión ya aterriza así. Os he conseguido también esta fotografía que tiene mucha más calidad y tal vez podamos quitarle paja al asunto. Observamos que al menos tenemos una imagen de calidad de la L y vemos que efectivamente, sea lo que sea, tiene una forma definida. En este punto observamos que hay un contorno también definido que está debajo, os lo voy a pintar de color rojo, debajo del vinilo, es decir, que esto se ha tenido que vinilar. ¿Lo veis ahí amigos? Como esto de aquí muestra que el vinilo está tapando algún tipo de diseño que no sé para qué sirvirá. Y ahí observamos algo que al parecer sí que tiene una forma lógica como cuadrada con los cantos redondeados. ¿Lo veis amigos? Y observamos, al menos hasta donde yo puedo ver, que sea lo que sea, parece que tenga algún tipo de función. Es curioso porque no está pintado de blanco, es más bien metálico, parece que divida este cuadrado en cuatro partes y desde luego que no sé tampoco cómo está construido este avión. Si es decir, es un avión normal, de tripulantes normal, que lo han rotulado y lo utiliza el Papa para realizar viajes. ¿O realmente aquí ha ocurrido algo? Me gustaría tener también la otra imagen, porque sea lo que sea, creo que es algo curioso. Buscando fotos de histórico con mucha más calidad, he llegado a la conclusión que en diferentes vuelos se observa esta anomalía en algún tipo de avión similar. Fotografía tomada en el año 2016. Vemos que lo más seguro que sea alguna visita realizada en México. Vemos la compañía Aeroméxico. Y parece que tenga algún tipo de propósito. Estas dos hendiduras, aunque no son iguales, y vemos la profundidad. Es muy interesante. Pero hay más imágenes. Un viaje apostólico a Tailandia del año 2019. La fotografía está oscurecida, pero observamos estas dos hendiduras en otro vuelo. O estamos hablando del mismo avión, o realmente esta compañía y este tipo de aviones pues tienen estas dos hendiduras que de momento no sabemos qué son. Así que es muy posible y descartamos que sea algún tipo de incidente. Espero que os haya gustado la investigación y nos vemos en el siguiente. Y acordaros de compartirlo. Me despido.